Hola nativos y no nativos digitales, bienvenidos a este video tutorial en este tutorial vamos a explicar cual es el proceso para compartir al mismo tiempo dos pantallas en el cual vas a poder ver el escritorio que está compartiendo la persona y también vas a poder ver la cámara desde la que está hablando eso es muy útil cuando quieres explicar algo y no perder también el contacto con las personas que están dentro de la sala del zoom para eso ya tenemos nuestra reunión de zoom, aquí estamos con tres cámaras esta es la cámara 1, es un dispositivo, una laptop, acá es cámara 2 que es un celular y cámara 3 que es una computadora de escritorio como puedes ver estamos conectados desde tres dispositivos diferentes con diferentes condiciones vamos a ver que hacemos normalmente, yo quiero compartir suponemos que estamos dando la clase y quiero compartir unas imágenes y vamos a ver que es lo que pasa normalmente comparto y me aparece únicamente el escritorio de la persona que está compartiendo la pantalla si yo quiero ver o está gesticulando o me está explicando algo entonces me toca activar la cámara pero ya pierdo el escritorio o estar volviendo que podemos hacer nosotros para que me aparezca tanto el escritorio como la cámara de la persona que está hablando para esto vamos a ir a la configuración de nuestro zoom le voy acá, le doy clic en el icono del perfil en este caso es una cuenta pro voy a configuración y activo acá en donde dice compartir pantalla este que dice modo lado a lado ustedes se pueden fijar ahí atrás ya se ve el cambio si pongo modo lado a lado y cierro tengo acá, puedo asignar yo el espacio que quiero asignar entonces normalmente acá yo pongo vista del hablante y acá tengo el escritorio entonces yo puedo ir explicando mientras me van viendo, mientras voy gesticulando mientras voy explicando y voy interactuando de la misma manera es una manera muy sencilla de compartir los dos escritorios pues espero que les haya servido este es el video tutorial que nos habían pedido nos vemos